Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a este súper especial programa de Come y Punto. Y ahorita que avance, te vas a dar cuenta por qué le llamo programa especial, donde me encuentro con dos colegas, con dos paisanas, ahora sí me encuentro entre kineskiólogas, dos argentinas. Hoy la diferente soy yo, pero estoy muy feliz que se haya dado este espacio. Fue un espacio que buscamos mucho. Y quiero decirles, les voy a contar que justo estábamos platicando con nuestra invitada, que Come y Punto elige a quién debe de estar aquí. Así es que, querida invitada, bienvenida a Come y Punto, porque Come y Punto te eligió, los astros se alinearon, todo se alineó para que estés con nosotros. Así que vamos a tener un programa súper especial que te va a dejar pensando, repensando, reflexionando. Probablemente lo vas a querer volver a escuchar y hazme caso a lo que te digo. Probablemente que lo vas a querer escuchar. Así es que deja todo lo que estás haciendo, concéntrate en lo que estás escuchando, porque va a ser un programa que te va a dejar mucho, te va a encantar. Y de una vez ya te lo voy a pedir. Recomiéndalo, compártelo, porque es algo que muchas personas van a querer escuchar. Pero primero voy a saludar a mi querida Noe. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este periodo de tu vida? ¿Cómo andas? Ya creía que me estabas por saltear y que ibas directamente a la invitada. Me están puenteando la Sari. Voy a empezar a hacer como un punto sola. No, porque encima yo estoy con todas las ganas de hablar. Porque hoy tenemos de invitada, es una estrella en TikTok. El perfil seguramente lo conocen. Hay muchas de mis seguidores que la conocen, porque yo le he etiquetado y he recomendado varios de sus videos. Y a todos aquellos que hacen algún proceso de reconciliarse con el cuerpo, con la comida, y queda esta parte del ejercicio físico, le digo, seguíla de eso, seguíla de eso, así entendés otra cuestión del ejercicio físico y no meramente, hago un ejercicio físico para bajar de peso, sino que entiendas otra cosa de la complejidad de esta máquina hermosa que habitamos, que es el cuerpo humano. Muchos la conocen, es la autora, la coproductora también del perfil en TikTok y en Instagram de Kinesio Fit Argentina. Tiene su clon, su hermana gemela, y que eso hace mucha parte de su historia. La Kine y la profe. No sabés de quién estoy hablando, ¿cierto? La tenemos hoy a Natalia. Te voy a decir un nombre completo. Es licenciada Natalia Dimedio, es la kinesióloga y piropráctica, especializada en el deporte, abocada del mundo del fitness, de donde le viene mucho hate también. ¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo estás, Kine? Hola, ¿cómo andan? Todo bien, un placer estar acá con ustedes. Qué bueno tenerte acá. Viste por qué la presenté así, pero nunca me iba a saltar a mi querida Noe, es la especial, es la estrella de Comey.me, mi querida Noe, pero tenemos una estrella muy especial donde Comey.me te eligió estar aquí, así es que estamos felices, querida Natalia, que estés por aquí. Y platícanos, queremos escuchar tu historia, quién eres, cómo llegaste, dónde llegaste, háblanos de tu clon también, de tu propio, la Kine, todo. A ver, cuéntanos todo. No hay entendido qué es el clon, o sea que viene. Comey junto, los micrófonos son tuyos. Bien, vamos a empezar con aclarar el tema de mi clon, porque hay mucha gente que va a decir qué. En la cuenta de la Kine y la profe somos dos. Mi hermana gemela es la profe de Educación Física, que asiste con mi canal, y entre las dos estamos haciendo este contenido, tanto de entrenamiento, de prevención, de rehabilitación, todo para que el fitness sea un poco mejor. Desde la nutrición hasta el entrenamiento. Entonces, mi clon me ayuda con su base en el conocimiento para poder hacer un buen contenido, básicamente. ¿Cómo nace Kinesio Física? Es muy divertido. Fue en pandemia. En pandemia, cuando estamos todos encerrados, desesperados, yo le dije a mi hermana que quería empezar a hacer contenido educativo, de entrenamiento, de rehabilitación, para ayudar a la gente, dentro de lo que se puede en ese momento, virtual. Y mi hermana me dijo que sí, ya veníamos con la cuenta de Instagram, pero era muy tranquila la cuenta. Y en TikTok encontramos una dinámica que permitía interactuar mucho con la gente, ganarte gente que te quiere, gente que te odie, como todas las redes. Y poco a poco empezamos a escalar en TikTok, y eso obviamente también suma a Instagram. Y la verdad que la devolución de la gente fue increíble. Yo me sigo sorprendiendo día a día de la devolución que tengo con la gente. De los fisios que hemos conocido, nutricionistas de todas partes del mundo, de todos los contactos. Bueno, acá llega Noe también, o sea, está buenísimo toda la conexión que tiene las redes sociales a nivel mundial. Porque podés hablar con fisios que están en Noruega, que en tu vida por ahí lo has hablado, pasarte estudios científicos, es una locura. Entonces todo eso se aprovecha para seguir creciendo en el conocimiento. Así que estuvo muy bueno. Y hoy por hoy es la cuenta que vio Noe, que así como me quieren mucho, también me putean mucho. Pero la verdad que estoy bien feliz con lo que hemos logrado. Incluso hemos tenido invitaciones, bueno, para podcast, para dar cursos, para participar en seminarios. Todo esto a raíz de las redes sociales, porque te permiten ser visible. Y para también un poco empezar a desmentir y a corregir ciertos conceptos que se manejan en el fitness tóxico, donde básicamente te malinforman, generan controversia, polémica. Una cosa dice un día, al día siguiente te dice totalmente otra y la gente no sabe qué hacer. Entonces por lo menos es una manera de mantener un camino dentro del fitness, digamos. Es genial. Es que hoy vi, no, espera, hoy vi justo una nota de periódico de alguna red social justamente porque dices lo que te metifica, lo que te mete, porque sí, en el fitness hay N.000 cantidad de información y desinformación, pero ahora desmienten, ahorita lo voy a leer la noticia tal cual, los 10.000 pasos. Ya no son 10.000 pasos, ahora ya son 4.000 pasos, que con 4.000 pasos ya son suficientes para prevenir enfermedades cardiovasculares. Y yo digo, ¿quién demonios contó? ¿Para quién? ¿A qué persona? ¿De qué estatura? ¿En qué peso? ¿En qué país? O sea, no es nada para todos, pero como esos bits, y vendieron esos 10.000 pasos, ¿cuántos bits vendió? Y como este ejemplo, me imagino que hay millones más. Entonces, eso es lo que quería compartir, porque esa fue la noticia que leí el día de hoy. Entonces, platícanos qué es lo que compartes, y ahora si no, vas tú con los micrófonos, te toca, pero quería interrumpir con esto. No, hay una cosa muy particular, hay dos cosas muy particulares que alinean a la quina, a lo que es coma y punto. Las voy a mencionar y quiero que empecemos con la primera, que es su historia. Su historia de vida, su nacimiento gemelar, y toda esta dificultad, digamos, que tuvo con una patología con la que ella nació, con una dificultad. Y como toda la historia es como que en vez de tirarla abajo, la fortaleció un montón, y eso habla mucho de una construcción de imagen corporal. Siempre yo pienso en los pedazos, tus padres o tus progenitores o quienes te contuvieron, porque eso no te tiró abajo, te levantó. Y después la otra es de que Nati siempre se muestra a ella haciendo ejercicios y corrigiendo técnicas, corrigiendo ángulos, diciendo realmente, estos son, creen ejercicios que no existen. Esto es lo básico, creen por acá, vayanse por acá, van a ver los resultados que tenés, podés hacer progresiones y todo. Y lo primero que salen en los comentarios es, ay, a vos no te estarías dando resultados los ejercicios mismos que proponés por la forma de tu cuerpo. ¿Sí? Y entonces hace mucho esto de desmitificar lo que hemos creído que es el cuerpo fitness, y a dónde tendríamos que llegar, y se ha perdido un montón de, digamos, la funcionalidad del cuerpo en esto de solamente habernos hiper enfocado en la apariencia física. Entonces esas dos cosas quiero que las desarrollamos en este capítulo. Empecemos con tu historia, con tu nacimiento gemelar. Bien. Bueno, yo, como dije, tengo una gemela, y al compartir bolsa, yo me fui desarrollando con los pies contra la bolsa, generando un piebot barroquino bilateral, que básicamente son los dos pies en punta y hacia adentro, incluida rotación de tibia. Obviamente a los primeros días de vida ya me empiezan a poner yesos para empezar a corregir, lo cual mucho no ayudó. Entonces termino en cirugía, ya de chiquita empecé con múltiples cirugías para corregir la malformación congénita, y para mis cuatro a cinco años de edad empiezo a caminar con dificultad, pero a caminar en punta de pie, pero caminando por lo menos. Yo desde chica, mi madre sobre todo, me inculcó el deporte. El deporte siempre estuvo sin importar mi patología, por lo cual empecé primero con natación, que era lo que mejor me podía desenvolver, y a medida que fueron logrando corregir cirugía tras cirugía, la malformación y pudiendo mejorar la marcha y todo, empiezo a hacer deporte ya más en tierra, digamos. Bueno, básquet, empecé con triatlón, tenis, he jugado handball, después de ahí también, ¿qué más de chica? Bueno, yo iba a la plaza como todo chico sano, digamos, y me trepaba a los árboles, a la trepadora. Mis viejos jamás me limitaron en nada, y eso es la clave. Nunca me fragilizaron por tener la patología que tenía. Siempre me incentivaban a más. Obviamente hay una fractura, me comí, por India, pero podía pasar. Pero si no la tenés, no sos infante, o sea. Exacto. La saqué barata, ¿vale? Porque todo lo que mandé, la saqué barata. Me dio una fractura expuesta de tibia y peroné, que me duró seis meses con un yeso hasta la cadera. Nah. Silla rueda, en la escuela, nah, mundial. Después de ahí, vuelvo a retomar el deporte. O sea, empiezo otra vez todo un año de rehabilitación, vuelvo al deporte. Siempre el deporte estuvo ahí. Después en otra, en triatlón, corriendo una carrera con mi hermana, me como un escalón y me fracturo la espina tibial. La rodilla se me rota completamente. Otra vez el del hospital con los padres. Entonces, date cuenta que pese a toda la malformación y todos los problemas que tuve, nunca me impidieron nada. Y eso sí se lo debo a mis papás. Y a mi hermana, con el apoyo que siempre tuve. Yo creo que en ese punto, la familia es el pilar. Vos podés hacer un chico frágil, que tenga miedo a todo, o podés hacer un chico que sea lo más sano posible y la vida más común posible. Yo iría siempre por la segunda, porque realmente hace la diferencia. Hoy por hoy, como kinesióloga, me han tocado chicos que han tenido malformación congénita como la mía, donde los padres los fragilizaron muchísimo. Muchísimo. Donde obviamente también la parte económica no te permite hacer un tratamiento por ahí ideal, pero que por ahí el movimiento hubiera ayudado mucho más en esas etapas. Y no la tuvieron. Entonces, es muy importante entender que el ejercicio físico, pese a todo, siempre va a sumar en tu calidad de vida. Ese es el primer mensaje que vamos a dejar en este capítulo. Y hoy por hoy, a mis 33 años, ya tengo 18 cirugías en total, entre fracturas y algún tumor por ahí perdido. Doy clases de spinning, hago calistenia, salto, corro, voy a gimnasia y entreno como una bestia. No me limita absolutamente nada, pero obviamente todo fue progresivo. Yo a mis 18 años, donde tuve, me hice una astrosíntesis, o sea, me fijaron uno de los tobillos porque tenía artrosis. Sí, dije, acá se me acabó todo, porque los médicos te dicen, te fijo acá, no hay más problema, vida normal. Seis meses tuve, esperando que me consolide la astrosíntesis por infección, porque el cuerpo rechazaba el injerto, o sea, un desastre. Logro que consolide, y me mandan a la kinesiología, yo sin saber lo que era la rehabilitación en ese momento, empiezo a hacer movimientos de tobillo. Nunca vi que si vos tenés una osteosíntesis, te hagan hacer rehabilitación con movilidad de tobillo. Bueno, Noé me entiende. Se me rompe la osteosíntesis, se me rompe el clavo que me había puesto. Así, el emoji que hace, así, ese emoji que estoy haciendo. Estaba arriba de un bosu, haciendo flexión dorsal, y plantar de todo. Felicidades miércoles, la, y quedé ahí, dije, ah, no puedo, no puedo caminar, le digo, no, no, de acá no salgo, no sé cómo, parame de acá y llévame a un lado, porque yo no puedo caminar, le digo, me van a la, me mandan a la guardia, placa, osteosíntesis, totalmente partida. Ah, mundial fue. Así que, me sacan obviamente, la osteosíntesis, vuelvo todo para atrás, y me dicen, te ponemos la osteosíntesis más grande. No, déjame romper la hall. No, no, déjame pagar, le digo, prefiero simplemente, empezar de cero, y después veo. Yo ya toda resignada, dije, si es que aquí no voy a poder caminar más de cuatro cuadros otra vez. Se me ocurre, subirme una bicicleta por primera vez, en año que nunca, nunca la visité, el gimnasio por lo menos. Empiezo a hacer spinning, con dolor, con limitación, pero, cada día que iba, notaba un pelito más de mejoría. Yo empecé a meter, me hice un instructorado de spinning, hoy por hoy soy instructora de spinning, porque eso fue una de las cosas que me ayudó a salir adelante. Cuando empiezo a mejorar, decidió, bueno, voy a empezar musculación, y empiezo a levantar peso, empiezo a levantar peso, y siento como las articulaciones empiezan a fortalecer de nuevo. Y ahí la diferencia fue abismal. El médico que te decía, no puedes levantar peso, hoy por hoy, tienes 50 kilos. Exactamente. Movilidad, y fuerza. Fueron las dos cosas, que a mí me sacó en adelante, con la artrosis que tengo, y que hoy por hoy no tengo síntomas, y que puedo saltar, y que puedo correr, y que puedo dar clase, y que puedo hacer lo que yo quiera. Incluso los mensajes de los médicos siguen siendo poco alentadores. Hace poco fui a ver a uno, para hacer un reemplazo de tobillo, que al tenerlo de renervado, no puedo, porque voy a tener caída de antepie, entonces no me lo dejan hacer. Entonces me dijo, te hacemos una osteosíntesis, de la mitad de la tibia, hasta el antepie. No, te agradezco mi empanada. No, chau. Ya la viví, ya la viví, le digo. Me dice, bueno, pero en algún momento no vas a poder caminar, me dijo. Cuando no camine, vengo y me peroleo. Me fui a la mierda, pero no lo deje. Entonces, ay, cuando le dije que estaba haciendo prensa, con 140 kilos, el médico, no entendía nada. El médico no aparece. El médico no aparecía. ¿Qué hacer con eso? Entonces, lo sacó un poco de eje. Yo le dije, bueno, mirá, cuando no camine, cuando tengo sillas de ruedas, vengo y me perro, le digo. Mientras tanto, me voy. Y me voy. Y nunca más, cerré la puerta, de que nunca más, llego al deporte, llego al movimiento, y ya entendiendo la rehabilitación, me ocupo de mis tobillos. Y van muy bien, ciertamente van muy bien. Así que, es un placer para mí el deporte. Esto es lo que me encanta sobre imagen corporal, que es muy nutricionante, nutritivo toda tu historia. Primero, nosotros tenemos todas nuestras seguidoras y nuestros oyentes que tienen una relación o compulsiva o evitativa con el ejercicio. Compulsiva, porque son de las que han tenido algún tipo de patología en trastorno de conducta de alimentación, entonces, se relacionan compulsivamente en el gimnasio, están 3, 4 horas solamente porque es una purga o una forma de equilibrar a lo que comen. Y después está la relación evitativa con el ejercicio. Esa persona de que la han catalogado que hoy ya sabemos, hoy tenemos estudios de comportamiento psicológico y de neurociencias de por qué esta relación evitativa con el ejercicio de decir, no es que es falta de fuerza de voluntad, no tuvieron estímulos que sean placenteros con la actividad física porque siempre fue, me mandaron a los 10 años al gimnasio a bajar de peso, no quiero saber nada con la actividad física porque nunca fue placentero, no fue de exploración, no fue de autoconocimiento de mi cuerpo, fue para cambiar un cuerpo que no era apto y encima odio mi cuerpo entonces no voy a hacer actividad física. Entonces las tengo que sacar de ahí, las tenemos que sacar de ahí y decir, es un mundo para explorar el ejercicio físico, primero empecemos con el juego, empezá algo que crees que te gusta y ya vas a ver cómo eso te va a llevar después a una sesión de gimnasio para fortalecer después lo que estás haciendo que te gusta. Entonces empiezan con, ¿qué te digo? O sea, hay chicas que explorando esta forma de decir, o de la actividad física han empezado con patinaje artístico a los 45 años y después han caído para fortalecimiento. Son cosas hermosas y después la voy a explorar el cuerpo y dice, esto es lo que vos decías, Noe, de que es re lindo cuando te moves. Nunca la vida lo había sentido. Claro, y después la queremos meter con su papá del ejercicio físico, personas que teóricamente no tienen fuerza de voluntad y es porque nunca siguieron esto que vos tuviste cuando sos chiquita y te la pegás de la pera desde el pasamano de la plaza, te subías a un árbol, pero después te mandaron a la deporte conociste a amigos, te divertías, conocías los límites de tu cuerpo y sabías que tu cuerpo también podía pasar otros límites. Eso hay personas que nunca lo tuvieron en la vida. En serio, le podemos mandar al gimnasio a bajar de peso nomás para... Esa es la única relación que tienen con el ejercicio. Segundo, ampliamos el juego, había muchas más personas dispuestas a entender la relación con el ejercicio que solo unilateralmente del influencer fitness que te diga que vayas tantos días al gimnasio y hagas tantas cosas. ¿Entendés? Entonces, abrimos el campo de juego y personas de todos los tipos de cuerpo, de todos los tamaños de cuerpo empiezan a moverse. Y eso es lo que queremos. Es mucho más que gimnasio. Pasa que la gente asocia actividad física a gimnasio y la realidad es que si vuelve a una persona una actividad que le genera más estrés hacerla, va a ser totalmente contraproducente. Y eso es lo que muchos profesionales no entienden. Si la persona lo ve como un estrés, le va a aumentar el cortisol. Ya de base lo mete el cortisol. Ir a un gimnasio que le genere rechazo, va a ser más contraproducente y posiblemente no haya grandes cambios porque está el cortisol allá arriba. como dice Noel, lo ideal sería buscar una actividad que a esa persona le guste, que le permita hacerla hábito, que la disfrute. No tiene por qué ser un gimnasio. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Noel. Y sostenible. Yo siempre digo, mi querida Natalia, el ejercicio no debe ser ni costoso ni doloroso. No, tal cual. O sea, ni doloroso ni costoso y además disfrutable para que sea sostenible. Si no lo disfrutas, no vas a ir más que el primer mes y vas a pagar la membresía completa del gimnasio y no la vas a usar. No gastes. Ahorita que viene el regreso de vacaciones, no pagues siempre. Yo les digo, nunca paguen membresías completas. Aunque salga más caro, paguen el mes. Si ya paguen el segundo mes y el tercer mes. Claro, porque no van y es gratis para ellos. O sea, es que sí, o sea, no van y tiene que ser placentero si no le encuentras el placer y no por culpa porque además se ha convertido en culpa. Si no lo hago y yo he visto muchísimas pacientes que no pueden empezar su día si no hicieron ejercicio. No desayunan si no hicieron ejercicio. Pues ya son las 2 de la tarde y como no han podido hacer ejercicio, no han desayunado, no se han bañado, no han ido a lo que tengan que hacer porque tienen que hacer el ejercicio y se les atora el día. No pasa nada. Si un día no haces ejercicio, te puedes bañar, puedes desayunar, puedes ir a sus compromisos y lo harás mañana o pasado mañana. O sea, no tiene que ser algo del diario forzosamente porque esa culpa de los 5 días o los 7 días por semana y si no lo hago y si nada más pude 30 minutos hoy, también está bien. Muchas veces dejan de hacer porque nada más tienen 20 minutos. Está bien, regálate esos 20 minutos de movimiento para ti, esos 42 minutos que tienes de tu vida. Si eso es lo que tienes, está perfecto. Haz tus 42 minutos, disfruta tu surf o disfruta tu patinaje o disfruta el partido de tenis y nada más te da tiempo para llegar a un set, juega un set y con eso disfrutas y esos 40 minutos te los regalaste a ti. No tiene que ser con reloj a quemar calorías, a cumplir los 62 minutos punto y coma, a quemar tantas calorías, a que me duele el cuerpo completo hasta no sudar, se ha convertido en que si no sudas, si no duele, si no te cuesta, si no es el más fuerte, si no es el más doloroso, entonces no sirvió. Es todo lo contrario. Pero platícanos cómo puede ser un ejercicio sostenible duradero para que sea a largo plazo y beneficioso para los cuerpos de las personas. Y la base primero es que te guste el ejercicio que vas a elegir, o sea, la actividad física que elijas te tiene que gustar. Y hay miles, no tiene que ser la yoga. O el juguete. Lo que mejor se adapte a tus capacidades, a tu cuerpo, a tu tiempo libre, pero lo que mejor se adapte y te permita hacerlo un hábito, no que lo veas como algo que te estresa, que luego tengo que hacer, porque así nunca va a ser algo positivo para nadie. Es también un poco lo que hablaba, ¿no? El tema de la obsesión. A ver, yo en mi caso levanté la mano, no por el tema de la alimentación, porque no, sino que yo tengo la disciplina o el hábito de hacer musculación y calistenia y mi objetivo es muy específico, por lo cual voy por eso y entreno para eso. Pero no hay que ser manija tampoco, de estar siempre intenso con el deporte al punto de, si no voy, como decís, no te bañas, no desayunás, porque en esa sesión tampoco se habla en el fitness y es una realidad. Muy real. Sí, sí, mucha gente que tiene ansiedad cuando no va a entrenar, a mí mismo me pasa a veces que digo, uy, no puedo ir a calistenia y empiezo, que me pica, que me pica. pero después tengo que, no, no, pará, bajá, bajá, o sea, me doy cuenta y trato de bajarme a mí misma, pero hay gente que no puede, no tiene esa capacidad de autocontrol y si no se está todo el día castigando porque no puede entrenar. También está el factor de el cuerpo, hay que escuchar el cuerpo. Muchas veces es hormonalmente, emocionalmente, lo que sea, no estás en condición para ir a entrenar o no puede rendir tu 100. Entonces hay mucha gente que va al extremo de si no voy a mi 100 no voy. ¿Por qué? Puedes ir y hacer lo que puedas como para ir. Ahora, si estás cansado físicamente, quedate descansando. Anda mañana. También hay que escuchar el cuerpo. Creo que es mucho respeto al cuerpo también. El tema de saber llevarlo. Cómo te sentís hoy, cómo estás anímicamente y si estás bien y estás muy para arriba y querés ir a entrenar, mandale. Si tenés un mal día te querés quedar descansando, también te puedes quedar. Ambas son totalmente válidas. En eso, en eso yo estoy 100% con Noe de lo que dijo antes. ¿Sabes qué ayudó mucho a mis pacientes? Tú, ve para atrás en tu vida. En el último año, en los últimos dos años, ¿cuántas veces no has ido a entrenar? 5, 7, 15, no importa. Y nada ha pasado. ¿Pasó algo porque no ha sido esas pocas? Nada ha pasado. Lo mismo no va a pasar si hoy no vas. Eso mismo que no ha pasado ayer, antier, o hace 3 años que no fuiste a entrenar. Literalmente, nada pasa. No es caer en el nada pasa y nunca lo hago, porque tampoco te está regalando ese regalo, porque es un privilegio el poder hacer ejercicio, el tener un cuerpo que se puede mover. Y si no se puede mover, tienes que encontrar la manera, en la medida que sea posible, que se pueda mover, porque me ha pasado muchos casos, muchísimos, que hasta que no bajen de peso, les da pena ir a cualquier ejercicio, porque no se pueden aguantar, entonces la rodilla les va a doler, y entonces empieza ahí un círculo vicioso que resulta que nunca es el buen momento para empezar. Siempre les digo, como estés, como estés y lo que puedas. Hoy serán 5 minutos, mañana serán 7. Y como tú dijiste, empezaste poco a poco, y ahora hay ejercicios que son de rehabilitación, y los tienes que hacer sí o sí. En el caso de que tienes que fortalecer una rodilla, fortalecer algún tobillo, fortalecer algo, bueno, tendrás que hacer tus ejercicios de fortalecimiento, porque lo tienes que hacer, pero hay nada que tiene que ver con la caloría, con modificar el cuerpo, con cambiar la forma del cuerpo, absolutamente no, no importa. El cuerpo como está, ¿qué puede hacer? O el cuerpo como está, ¿qué necesita hacer para fortalecer? No para cambiarlo, modificarlo, o quemar las calorías, o achicarlo. Que nada tiene que ver por ahí. O sea, es como un ejercicio, es un regalo para ti, un regalo para fortalecer, un regalo para estar bien, un regalo para darte lo mejor. Y no importa si es en la mañana, es otra cosa importante, y yo que nos quise, es el mito. ¿Es que es mejor en la mañana, o es mejor en la noche? Siempre les digo, hay personas AM, hay personas PM. Si yo no lo hago en la mañana, no duermo, y si lo hago en la noche, no duermo. Entonces, yo sé que lo tengo que hacer en la mañana. O sea, cada quien tiene su horario respetando a su cuerpo y su horario de vida y sus hábitos. Hay gente que necesita salir de trabajar y hacer ejercicio, hay gente que sale de trabajar y ya no tiene fuerza y lo tiene que hacer en la mañana para rendir bien en el día, y todas, todas son válidas. Totalmente. Individualidad se llama. Total. Hay otra cosa, que esto siempre lo mencionas, boquina, y que hay muchas personas de que al no haber tenido, digamos, el, el, haberse relacionado con el ejercicio o una práctica deportiva desde chiquito, es como que les cuenta entender cuando ya son adultos y inician una práctica de lo que sea. que de cero empezamos todos. Y que lleva tiempo y que tu cabeza se va a frustrar en tu momento, pero esto de que tanto te gusta, vale la pena seguir invirtiendo tiempo porque los progresos vienen con la, con la persistencia y con la constancia. Totalmente. Y eso es lo que veo también, es un impedimento muy grande y más para las chicas que han tenido algún tipo de trastorno de su imagen corporal o pelean con la imagen que les devuelvo el espejo que al tener también una relación bastante conflictiva con la actividad física se frustran rápido. Entonces, no, ya no me salí que no es para mí. Por ejemplo, yo acá en Brasil hago surf, avance un montón, pero yo empecé los primeros seis meses con escuelita, con los nenes de escuelita. Yo dije, puta, esto me va a llevar un montón de tiempo, ¿no? Pero bueno, o lo disfruto así en el nivel que estoy o me hago la superada y esto me voy a frustrar cada vez que vea va a ser un terrible sufrimiento. Entonces, lo tomé así como diciendo, bien, disfruto donde está, con la tabla de surf de Tervopol porque la iniciante con la que viene. Y al tomarlo así que sea un juego, la primera etapa la disfruté, no la sufrí, entonces yo estaba esperando cuando yo avanzara, pude estar en esa, pude permitirme estar en la etapa inicial y yo venía de siempre muchos deportes, siempre me llevé a élite, hice ciclismo, competí en nacionales, competí en el exterior, o sea, siempre los deportes que he hecho siempre como que los llevé como muy arriba, entonces empezar de cero con nenitos a los 35 años para mi cabeza era difícil. Entonces, me tuve que permitir tener un tiempo, me tuve que permitir ser cero, ser iniciante, o lo disfrutaba o me frustraba y eso lo utilizaba en mi contra. Y eso es lo que yo veo que muchas personas como que ven el influencer de Instagram y quieren ya ser así. Y si no son tal cual la técnico, tal cual el cuerpo, es como que bueno, entonces esto no me sirve, entonces no le dan la oportunidad tampoco al deporte. Sí. Sí, esa es la toxicidad que tienen las redes hoy, lamentablemente, donde se rigen por lo que ven en un video de 30 segundos sin tener idea de todo el contexto que hay atrás, de toda la preparación, de todo el equipo de trabajo, si es natural, si no es natural, si se hizo el culo, no se hizo el culo, por así decirlo, porque todas están obsesionadas con el glúteo, hoy por hoy, si no tienen glúteo redondo, entonces, y se obsesionan y comiencen un video. Y comiencen un filtro, inclusive. O sea, hay filtros, o sea, para empezar. O relleno, o relleno, o los tensores, chicas, los tensores te dejan el culo natural acá arriba, y sin embargo, vos no sabés si se lo hicieron o no. Pero todos ven un video de 30 segundos haciendo una patada asá, y todos van a ser asá. Y que hasta que subieron cualquier cosa, pero ella quiere tener el culo asiento y se lo va a hacer asá. Y esa es la maldición de las redes sociales, donde la gente quiere copiar lo que se ve bonito sin tener dos neuronas conectadas, perdón, no, dos neuronas conectadas haciendo sinapsis para decir ¿qué está pasando acá? ¿qué hay detrás de todo esto? Y no, y tienen resultados, o sea, quieren volar sin saber caminar, prácticamente. Porque como dicen, todos empezamos de cero. y más si te vas a dedicar a esto y vas a ser natural. Lo natural lleva tiempo, mucho tiempo. Si no es natural, ahí tenés un par de atajos que te van a ayudar, pero el tema es que no saben separar los contextos. Y todos quieren buscar algo sin saber lo que hay atrás de todo eso. Entonces, también le hayan ganarle quienes os pites para eso, para empezar a admitir un poco toda esa idea errónea de que lo que se ve es. Porque, madre mía, la mitad de lo que se ve es todo mentira. Así que no, no. No, no. Y sabe que otro me preocupa también, hay muchos, muchos que yo veo entrenamientos como online, si no están bien supervisados, si no están bien hechos, por tratar de verse como la entrenadora que los está poniendo, no saben qué cantidad de personas se me están lastimando. Entonces, vienen lastimadas del hombro, vienen lastimadas de las rodillas, vienen lastimadas. Y entonces, por querer hacer ejercicio, empezar un ejercicio inofensivo, se lastiman y son seis semanas de no poder hacer ejercicio. Y lo hablo no nada más con los programas online, sino también en querer empezar alguna rutina donde no estupuches a tu cuerpo y empieza a dolerte la espalda. Ahí viene el primer aviso, o la rodilla, o el tobillo, o cualquier cosa que te duela. Y viene el segundo aviso y no escuchas. Y viene un tercer aviso y si no escuchas, ahí viene el problema de que te lastimas. Sí. Y algo te lastima y esa rehabilitación te va a costar par de semanas y ya salió peor el asunto. Entonces, siempre es importante parar, no excederse, escuchar al cuerpo. Si el cuerpo es muy sabio, te está hablando, te está diciendo algo de tu ejercicio, escúchalo. Y si ya te sentiste muy cansada, no tienes que llegar hasta desmayarte que necesitas el electrolito de acaída porque empiezas a ver estrellitas negras. No tienes que llegar al cansancio que te duele el cuerpo y mañana no puedes hacer y los siguientes tres días tampoco puedes hacer. Se vale consentirse, se vale disfrutarlo, se vale gozarlo y esa manera lo puedes sostener hoy, mañana, pasado y el mes completo y los siguientes meses también. Pero es la manera cuando te conectas y escuchas a tu cuerpo. A ver cuando me doy cuenta que le encontraron el gustito del ejercicio físico. Cuando les propongo esto, yo tengo un programa que se usan a 21 días de reencuentro con la actividad física y propongo esto, la exploración. Entonces me mandan fotos o mensajes de cosas que fueron a explorar. Tengo una chica que salen con cosas que yo no me la vida me hubiera imaginado. Pero así, de hacer toda la mañana funcional, de la mañana funcional, que dice, ay, no me puedo ni levantar, no quiero, me cuesta levantarme para ir. A las 7 de la mañana mi jefa quiere ir conmigo a funcionar todos los días, no puedo, o sea, quiero hacer ejercicio, sé que me hace bien, todo vuelvo, como vuelvo, vuelvo bien, pero no sé por qué me tengo que arrastrar. Entonces le digo, bueno, empecemos a explorar. Y cuando yo le digo a explorar, en mi cabeza había una cosa, pero eso salió a dar vuelta por la cuadra, es de México, de Ciudad de México, y encontró un centro de artes marciales. Y en una de las modalidades, que no me acuerdo si es Kung Yu o algo así, con UU, es con katanas. Ah, mirá. Es con katanas. Se hacen como formas, como coreografías con las katanas. Ese, digamos, el arte marcial que eligió ella. Ella me dice, voy a ir a probar un producto. Y yo le digo, anda, o sea, nunca sabía que iba. Y después de un tiempo, no sé si fue un mes, dos meses, me dice, me estoy preparando para rendir el cinto amarillo. Y me dice, mira lo que pedí por internet. O sea, le compré una katana de 600 dólares por Amazon. O sea, cuando la persona empieza a invertir tiempo y dinero en la actividad física, porque acá le encontró el gustito. Y después dice, voy a rendir. Y le digo, si te hicieran hacer una clase a las 6 de la mañana de la actividad física o un domingo a la mañana una presentación, iría, voy, me levanto, me dice, ¿te acordás cómo te costaba ir a funcionar? le digo, ahí está, encontraste lo que yo quería que encontraras, este gustito. Entonces, les digo que se empieza a comprar el kimono esto que el otro, 600 dólares por una katana, una espada con filo, básicamente, por Amazon. Eso es lo que yo quiero que encuentres. Seguramente vos también como quieras decir, encuentra eso. ¿Por qué? Porque hay algo que no lo podemos discutir por nada. Flaco, gordo, vos le metés a actividad física y salud. Tenés una persona que teóricamente está sobre el índice más acorporal de sobrepeso o obesidad, que hace actividad física tiene hasta más índice de salubridad que un flaco aparente que no haga actividad física. O sea, eso cambia totalmente las reglas del juego. La biomecánica, la naturalidad del cuerpo está hecha para moverse. No le podemos sacar el movimiento. Y por el ritmo de vida y por la dinámica de vida que tenemos hoy y más tú digital hace que estemos muy, muy quietos. Necesitamos meter la dosis de movimiento que necesita nuestro cuerpo de alguna u otra forma. No echándonos a toda esta locura que hay en redes sociales. Es una forma muy amena de meter el movimiento. La encontremos. La encontremos para cada una de las personas y vas a ver la diferencia que vas a hacer en tu vida. No solamente la parte emocional, sino de entusiasmo. Te vas a volver a sentir como entusiasmada así con las cosas. Decís, hoy sí vas a conocer gente nueva, ambiente nuevo, te vas a ver por un lugar donde no hubieras llegado si no hubieras iniciado en este tipo de movimiento o actividad física. Y eso es lo digno y es por eso de que, acá la quinesa, especialista en quinesiología deportiva, yo también me especializado en deporte, hay algo del deporte, hay algo de la actividad física que cuando te enciende es difícil apagarlo. Total, totalmente. y aparte, y también estoy certificada, también fue muchos años instructora de spinning, solamente que en este momento lo dejé porque las áreas de la vida no importa, pero amo, amo, pero yo me encuentro en el spinning, o sea, mire, y por más que lo pienso y repienso, y hay gente que le choca, pero a mí, mi pasión, desde que yo creo que tengo veintitantos años, ha sido el spinning y lo he sostenido ya más de veinte años porque puedo ir el lunes, puedo ir el martes y me vuelvo a repetir el jueves y la sigo disfrutando, o sea, hoy de veras siempre me dice, estaba la secretaria así y me dice, métete al spinning, es entrenador nuevo, y digo, ahí será, y dije, bueno, vamos para adentro, no importa el entrenador, no importa si es nuevo, no importa si es el viejo, igual me disfruto y ahí es donde tienen que encontrarse, disfrutar el placer, me estabas diciendo ahorita que estabas hablando, me estabas diciendo recordar que cuando a uno le gusta el movimiento y tiene que buscar el movimiento, yo donde tengo una oficina, para llegar al coche son uno o dos pisitos nada más de estacionamiento y siempre tomo la escalera pero ya lo tengo como en automático, nunca tomo el elevador, entonces el policía que estaba ahí me dice, señora, pero si está el elevador, ¿por qué se va usted por la escalera? Y digo, ay, de veras, nos movemos un poquito, pero mucha gente cuando no lo, ni siquiera lo, te lo cuestionas, o sea, para mí es muy fácil subir y bajar las escaleras, pero lo hago como del diario, entonces, si lo, hablábamos Natalia también en la antesala de grabar, yo decía que el ejercicio es cruel, tiene seis meses, así yo les decía, fíjense bien, y si les pasa, es normal, el ejercicio tiene su crueldad, tiene sus beneficios, es una belleza, pero les voy a contar mi crueldad, cuál es mi teoría del ejercicio, ahí les va, me voy a confesar aquí con ustedes, ya saben que con mi punto siempre me confieso yo, pero, tú tienes un semestre haciendo tu ejercicio, tus tres días por semana, ya tienes tu condición, ya aguantas bien los 150 kilos, o la clase completa, lo que sea, y de repente llegan las vacaciones, y te vas una semana, y eliges que esa semana vas a descansar, al momento de regresar una o dos semanas después, ay, caray, cómo cuesta ese ejercicio, pero es parte del proceso, digo, bueno, todo el semestre de nada sirvió, regresas en cero, o sea, es como de veras, se va la gasolina completa y volver a empezar, pero el que tiene el deporte, al día dos o tres, regresas a tus 100 como dejaste en el semestre, eso es importante entenderlo, que sí el regreso, sí regresar, y ahorita que estamos en regreso de vacaciones, que muchos vienen regresando de vacaciones, cuesta trabajo, pero no lo dejen, si ya tienen el hábito, retómenlo, posiblemente les va a costar, pero vuelvan al hábito de regalarse, el privilegio de poder mover el cuerpo, que el cuerpo está diseñado para ser movido, no importa el peso, no importa el género, no importa la edad, y ojo mamás, de adolescentes, sí o sí, un adolescente tiene que hacer ejercicio, y no porque no vaya a engordar, por el desarrollo mental, por el desarrollo en equipo, por sus hormonas, porque no estén todo el día en el celular, en la televisión, en el TikTok, y metidos en la cama, yo siempre les digo, es independientemente de los niños que tienen que hacer deporte, los adultos también, pero voy a poner una puntual connotación en el adolescente, de preferencia, que sean deportes en equipo, ojo con los gimnasios en un adolescente, es sumamente detonador, se están manejando cosas con los entrenadores en los gimnasios, con los licuados, con las proteínas, con los suplementos, bien heavy, súper bien, sí que hagan ejercicio, siempre les voy a decir, mejor un deporte de básquetbol, de fútbol, de natación, deportes de equipo, eviten los fitness, y si el deporte que eligió su hijo es un gimnasio o un fitness, abran bien los ojos y los oídos y vean que están viviendo sus chicas, sus chicos en los gimnasios, porque ahí empiezan los detonantes de los trastornos de la conducta alimentaria, ya dicho esto, queremos ir cerrando con mi querida Natalia, el mensaje del deporte en cualquier condición, en cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, quiero que nos cuente así rapidito para cerrar todos los hates que recibe de la parte fitness tóxica con respecto a su cuerpo, y eso que tienen que siempre salir a aclarar. De los fanáticos, de los fanáticos de los influencias, que no tienen dinero. Hoy recibí uno, hoy me tocó uno, ¿qué? Sí. Y ese ejercicio, la salud. Uno solo, qué suerte, yo lo sigo mil por día. Es que hoy me tocó un lindo que me hizo fama, no importa. Disfrutalo, aparte es muy divertido. Exacto, te hace fama. Sobre todo porque, como le digo, yo me divierto mucho respondiendo a los haters, no porque le dé importancia o porque me enoje lo que me digan, todo lo contrario, me divierte, me hace el día responder los hate, de hecho tengo una pestaña de videos dedicada a estos haters, imagínate. Porque realmente es muy fácil hablar de un tecladito viendo un video de 30 segundos, pero cuando vos tenés que verlo en acción, cambia totalmente. Y yo lo que hago mucho cuando respondo a los haters es demostrarlo en la práctica. Porque así como me dicen, ay, pero ¿por qué tu cuerpo? ¿Por qué tu zigzag? ¿Por qué no sé qué? Tenés estética, tenés fuerza, tenés salud. Lo mío va por la fuerza y la salud. A mí la estética me da igual. Mientras yo tengo un cuerpo que me permita ser funcional, mantener el nivel de entrenamiento que yo tengo todos los días, estoy más que feliz. Y como siendo mujer, conociendo por ahí lo que es en el ambiente de gimnasio y todo, las mujeres cuando entrenan, ¿entrenan? O entrenan. Porque están las mujeres que están con los mancuones de dos kilos, pabeando, con el celular, la cartera, tomando un café, entonces. Y después están las mujeres que entrenan. Yo estoy entrenando muy pesado, entreno como bestia. Pero no nos subo a las redes porque no me interesa divulgar mi entrenamiento. Como dijo Noe, yo tengo ciertas limitaciones físicas que me hacen adaptar los ejercicios a mi limitación. Pero cuando yo los enseño, los enseño de manera correcta, no de manera adaptada por mi patología. Y ahí es donde también dice Noe, vienen los hate. Sí, vienen los hate. Y a mí me da igual porque después cuando te respondo, te hago un fondo lastrado con 20 kilos, te hago un prebanca con 70 kilos, entonces voy a decir, ah, pero no tengo six pack, pero los kilos están, el entrenamiento está, o sea, los resultados están, son resultados de fuerza, resultados funcional, de habilidad, de un montón de cosas fuera de lo que es la estética. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Si no tenés un six pack, no tenés resultado. Mentira. Tenés resultado, tenés buena salud, tenés fuerza, tenés habilidad, tenés coordinación, mirá todas las cosas que tenés, más allá de una tola de lavar la ropa. Entonces, ahí está el tema. Una cosa es ver y otra cosa es razonar lo que estás viendo. Falta razonar ahí. No, y Natalia, qué bueno que lo comentaste, eso es sumamente importante. Hay cuerpos, chicos. Hay cuerpos que si hacen ejercicio y que cargan una pesita de un kilo, se les marcan los músculos. Hay cuerpos que pueden cargar 150 kilos y no se marcan los six pack o no se le marcan los músculos. No a todos por cargar 150 kilos se le va a marcar el mismo músculo ni se va a rayar. O sea, es importantísimo entender que hay cuerpos que aunque no hagan nada, están marcados. Que cargan dos kilos, se marcan. Ahí habrá quien cargue 150 y no se va a marcar. Y no tiene que ver con la calidad o el buen ejercicio que hagan. No hay un buen ejercicio, un mal ejercicio, un buen cuerpo, un mejor cuerpo. Hay cuerpos mejor, más privilegiados para esta época que el privilegio es estar marcado en fitness porque esta es la moda de este momento. en 10 años no sé cuál sea la moda, será otra más flaca, más gorda, más alta, no sé cuál sea la moda en 10 años, pero ahorita que el fitness es lo de hoy, los cuerpos privilegiados son los que se marcan de la nada o están marcados. Me explico, pero no todas chicas, niñas, por favor, que me estén escuchando, mamás, compártelo con sus hijas. No tienen que estar en los gimnasios matándose, tomando suplementos, dañando sus órganos, sus riñones, sus híganos, por favor, para marcarse. El six pack, el músculo rayado, el músculo salido, no te hace ser mejor chico, no te hace conseguir un mejor novio, no te hace ser una mejor persona. Hagan ejercicio. No es más saludable. Ni más saludable, totalmente, ni más saludable, gracias. Por favor, hagan ejercicio por su placer, por su beneficio, por su privilegio, por su tiempo, por su cuerpo, por lo que ustedes pueden hacer. Que lo vean como el privilegio, porque no todos pueden, pero el que puede, que disfrute de ese privilegio sin esperar modificar al cuerpo. Si eres de los privilegiados que se te modifiquen en este momento y en buenas con la moda, que cool. Pero si no está bien también, ¿me explico? Qué bueno que te hace eso. El objetivo de cada uno, básicamente. El que tiene un objetivo estética, genial. El que tiene un objetivo de fuerza, genial. El que tiene el objetivo de salud, genial también. Pero no sesionarse con lo estético, solamente. Totalmente. Y a veces no te va a dar la salud que buscas, ¿no? Muchas veces el ejercicio no es la salud, pero te da cierto bienestar. Entonces tienes que encontrar qué bienestar te va a dar ese ejercicio. Y ahí es a donde queremos llegar con mi punto, donde el ejercicio no sea de culpa ni para cambiar, que sea moderado, que sea privilegiado, que sea gozoso. Y es creo que con eso no importan las limitaciones que tengas, siempre hay un ejercicio que puede adaptarse a ti. Hermoso. Hermoso, Natalia. Les dije que en un episodio especial, gracias, gracias, gracias por estar aquí en con mi punto, gracias por tus palabras, gracias por compartir lo que compartes, por aguantar lo que aguantas. Gracias a ustedes, chicas, por la invitación, un placer, un placer. Compartir en tus redes sociales, Natia, si queden grabados en video y la gente te empieza a seguir. Tanto en TikTok como en Instagram nos pueden encontrar como Kinesio Fit Arg, todo junto. Ahí va a estar yo y mi clon. Algún mensaje, algún mensaje a través de tu clon que quieras compartir en nombre de ella, un mensaje que quieras cerrar, el episodio siempre es bonito cerrar con un bonito mensaje para la audiencia de con mi punto. No, ella también es igual que ustedes, ella también promueve el deporte como salud, no como una obsesión, no como una obligación, sino como salud. Así que, de parte de ella, sí, 100% el deporte es igual a salud. Lo que elijas, pero que sea por salud. Hermoso. Un episodio más de como en punto, nos estamos, ves, nos superamos, creemos que no nos podemos superar y después nos superamos, ¿sabes? Y te hace cuatro años que nos venimos superando, esto hay que seguir vaciéndonos, nos da con la palma de la espalda y cada vez tenemos invitadas que de verdad, muchísimas gracias Nati, ha sido un placer escucharte hoy. Sari, tu turno de cerrar del episodio. Hermoso episodio, les dije en un principio que era comipunto, escoja a sus invitados, hoy fuiste la elegida de comipunto, gracias por estar aquí, gracias Noe, mis redes sociales, para los nuevos que van llegando de la comunidad de Nati, la comunidad de Noe, soy Nutrición Sari, como tanto en Facebook, como en Instagram, donde siempre vamos a compartir mensajes para que tengas paz con tu cuerpo, con la comida, con el ejercicio, que de eso se trata la vida, de vivir el día de hoy. Gracias por estar aquí y Noe, tus redes sociales, para poder saber mis redes sociales, son Mi Cuerpo Sin Reglas tanto en Instagram como en TikTok, como en el canal de YouTube, donde vas a estar viendo la grabación en video de este podcast, nos vemos en el próximo episodio, cuarta temporada de Comipunto, chau chau.